Gente, estoy con un artista que puede ser sumamente querido o sumamente odiado, pero eso no quiere decir que sus canciones no dejen de sonar en todo el mundo. Y es Kid Keog, que está en México. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, gente? Recién levantado estoy. Recién levantadito. Oye, pero estás nuevamente en México, que además tienes aquí un fan base sumamente importante. Creo que es de los países en los que más te siguen también, ¿no? ¿Cómo te sientes de regresar y presentarnos Moontalk? Pues mira, de venir, la verdad es que yo estaba hablando con mi DJ, con mi productor, con Enric, y le estaba diciendo que le digo, tío, ¿no te parece raro ya venir aquí, no? Es como que te despiertas aquí y ya sigues, ya no estás siendo como muy normal. Y encantado siempre de venir aquí. Me lo he pasado genial. Un saludito para Homegrown. Ahora luego los veré, mis coleguitas. Siempre hay buenas fiestas, hay buen... Siempre te lo pasas muy bien en nuestro país. Me gusta mucho México. Además, sé comer que te cagas. Claro. Evidentemente. Bueno, pero tú estás acostumbrado como a pasarla muy bien. O sea, que eso no es como algo que sea extraño a tu vida, ¿no? Para eso soy cantante, artista. Para gozarla. Oye, hablando de Moontalk, es un tema distinto a lo que nos has mostrado con Serpiente Veneno, que nos pusiste a bailar y ten esas influencias como francesas y demás. Ahora vienes con un lado un poco más romántico, ¿no? Que mucha gente también lo esperaba y lo quería. Muchos dicen que le recuerda un poco Miss You, esta parte de mostrarte más vulnerable. Bueno, yo soy una persona como todo el mundo. Bueno, sí, aunque yo vaya del tema de la calle, el tema de... todo el tema de... bueno, todo el tema de la calle, también nos enamoramos. Todo el mundo caga y mea, ¿sabes? Por decirlo de alguna forma, no sé si decirlo. Si no, no sería. Justo, exacto. Entonces, bueno, también parte de mi vida es las relaciones que tengo amorosas y tal. Ahora mismo tengo una relación y, bueno, pues esa canción surgió ahí de la inspiración del amor. Además surgió estando de gira. Un día como hoy surgió. Un día como hoy es si te levantaste y dijiste, lo voy a componer, extraño, ¿o qué? Fue al revés. Un día como hoy me levanté con mi amigo, con mi coleguita Henry y mi coleguita Henry no sabía que estábamos los dos en una fase de cambio musical, experimental. Bueno, básicamente no teníamos muy claro para dónde queríamos ir. Yo estaba rayado con la música como cantante y ahora está experimentando con un montón de que está sacando temas de tecno, está abriéndose camino, está haciendo como un verdadero artista, ¿sabes? En plan, no solo tendránse en una cosa, sino que vamos evolucionando. Me acuerdo que Henry cogió y me dijo, yo estaba dos rayados, le decía, tío, es que no sé qué grabar, vamos al estudio, pero es que no tengo nada, tal. Y me dijo, tío, mira, vamos a hacer una cosa. Me dice, vamos a llegar al estudio y vamos a no trabajar. Solamente divertido. Dice, vamos a llegar al estudio, tú vas a coger tu botella de Jack Daniels, yo voy a coger mi Fly, nos vamos a tomar ahí, bueno, él no bebe, pero tú te pones a tono, nos va a gustar. Me dice, y vamos como si no saliese nada, dice, y lo que salga, acéptalo. Ok. Yo fui al estudio sin una idea, sin nada. Henry se puso a probar con unos instrumentos para hacer una melodía, sacó las campanitas esas, y yo estaba hablando por WhatsApp, pues yo ya me estaba poniendo a tono, estaba calentando motores, y le dije, esta, esta melodía me flipa, tal, me dice, tío, si esta es la de pruebas, me dice, estoy aquí probando, digo, acéptalo, hermano, acéptalo. Y justo me estaba hablando mi chica, mi chica se llama Luna, Moon, por eso... Por eso el nombre. Claro, ella me estaba hablando, ya estaba en España, no recuerdo muy bien si al cambio horario ella se estaba acostando o se estaba levantando. Y nada, él empezó a hacer la melodía, y a mí me dio ahí el tal, y empecé yo lo de, sé que estás en mi cama, arriba de mi ventana, porque la luna está arriba de una ventana cuando duermes, y a la vez tengo a mi novia en mi cama durmiendo, ¿sabes? Y a los 40 minutos estaría escrita, y a las 2 horas estaría grabada, 3 horas. Y ya. Sí, así. El videoclip fue a los 2 días. Llamé a mi colega Facu, le dije, Facu, sé que te aviso siempre con... Así un poco a tope, pero tengo un hit. Y me dijo, bájale. Y yo, lo hicimos así, y ya me fui para... Es más, grabé Moonshawk antes que Serpiente Veneno. Ok. Hice el videoclip del Moonshawk, y al día siguiente, o a los 2 días, viajé a Santo Domingo, me reuní con el Dominio y con Rodrigo, y me hice lo otro. Me llama la atención un poco que, bueno, tienes una imagen ruda, ¿no? Y que mucha gente puede pensar que lo eres. Y en esta imagen, en este nuevo tema, muestras esa otra faceta, ¿no? También de sensible, de ser una persona común y corriente, y no solamente de ser el polémico que todo mundo critica. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Con cuántas personas en tu vida eres buena persona? ¿Y con cuántas personas en tu vida eres un cabrón? Bueno, depende cómo soporta la gente conmigo. O depende de la situación. ¿Eres igual con tu mujer que con una persona con la que vayas a hacer negocios? También depende de la situación. Porque puede ser un momento, o sea, no un cabrón en un sentido mala onda. Pero es que en un cabrón, o sea, puede ser que un día estés enojado, y no seas como el más lindo. Bueno, ¿y qué? ¿Y si yo ese día me hago un tema? ¿Eso refleja? Mira, el problema es que la gente coge un tema y se cree que de un tema hace un artista. Tengo 70 temas. Coge 70 temas y ahora es un artista. Yo ahora tengo 23 años, estoy bien asentado, estoy en unas situaciones. Hace 3 años tenía 20, estaba más loco y estaba en otra situación, tanto como onómica, como social, como personal. Entonces el problema es que la gente diga, yo lo soy todo. Y a la vez nada, lo que te quiero decir es... Es lo que yo te digo, ¿eh? Vamos a ver. Tú hoy tienes que hablarle a tu novia, de normal. Yo en mi casa, hablándole a mi novia, soy un niño bueno. Tranquilito, yo para qué voy a ir de gángster con mi novia. ¿Qué sentido tiene ir a la casa de mi madre y decirle, ¿eh? ¿Qué pasa? No tiene ningún sentido, ¿me entiendes? Si estoy en la calle y pasa un problema en la calle, hay un problema. O yo, si antes cuando estaba más, tengo que hacer algo, lo voy a hacer con otra mentalidad. ¿Entiendes? Si mañana me voy de fiesta y a lo mejor... Bueno, ya no, pero por ejemplo, antes estaba soltero. Yo a lo mejor por la noche me llenaba un party con 30 tías y fiesta y estaba lleno de negros y tías. A lo mejor había una pelea, acabábamos a botellazos. Y al día siguiente me levantaba en mi casa y hacía una tortilla de patata, una tortilla a la francesa, un omelette. Y le decía a mi madre, buenos días, mamá, ¿qué tal? En plan, que nadie es una cosa. Claro, todos somos distintos en diversas situaciones. Claro, o sea, el problema es que la gente te ve y te juzga de cosas que ven, no saben tu día a día, es lo que te digo. Yo he hecho miles de cosas y he sido el más malo. Y en miles de cosas he sido el más bueno, es lo que te quiero. ¿Qué sentido tiene ir a tu colega de toda la vida a irle de chungos? Tu colega de toda la vida. ¿Sabes lo que te voy a decir? Es que el problema es que la gente oye un tema y te juzga por un tema. Sí, generalizo. Ahora hice moonshoc y soy un enamorado. Mañana me cago en la puta en un tema y soy un cabrón. ¿Sabes? Pasado, hago un tema yo qué sé de qué. Y la gente coge eso. Hay mucha gente que me dice, no, es que ahora qué va a hacer, no sé, qué música me gustaría que volviese atrás cuando hacía tal. Y son tres temas antes. En plan, voy cambiando, no voy a hacerte el mismo tema toda la vida. Claro, porque vas evolucionando y vas platicando justo de las experiencias que te vas enfrentando día a día. Pero tú, el ser humano, ¿cómo enfrentas esas críticas? ¿De pronto te pones a leer comentarios o realmente es que te importan poco? O sea, ¿te duele, te llega un momento en que te lastima? Sí y no. A ver. Yo llevo ya tres, cuatro años en esto y no han parado de decir o de no decir. Entonces, al final, a lo mejor cuando acababa de empezar, sí, porque yo soy una persona que no le gusta hablar gratis. Y yo me di cuenta que en las redes sociales la gente habla mucho gratis. Todo el mundo en las redes sociales es un máquina, todo el mundo en las redes sociales es... Es como la nueva santi-inquisición. No sé, es como que tú... ¿Tú no te das cuenta de que todo pasa en redes sociales y nada pasa en la vida real? Yo soy al revés. Yo te lo hago que pase en la vida real. Todo el mundo... Hay una catástrofe. En redes sociales se crea una locura. A la semana desapareció. No hay nada físico. Todo es mentira. Mañana todo el mundo dice una cosa de mí y un gigante. Y luego no pasa nada porque no es verdad. Está ahí. La gente habla mucho por redes sociales. Y yo cada vez me doy más cuenta de que el que habla es el que no... ¿Sabes? Que todo es mentira. Al principio yo, cuando empecé en esto, alguien me amenazaba o alguien me decía una crítica y yo me la tomaba como algo personal. O sea, me pensaba que esa persona tenía un problema conmigo real. Yo luego me lo encontraba en la calle y yo me emparanoyaba. O sea, me lo encontraba en persona, ¿no? Justo. Pero es que cuando pasan años y te das cuenta de que todo esto es una mentira, al final sudas, ¿entiendes? Y al final da la casualidad de que siempre habla el que no. O sea, no veo a nadie que tenga más que yo, tanto artístico como lo que tú quieras, diciéndome nada. Nadie viene con... No viene el más pegado del mundo a decirme que tú eres un mierda. Siempre viene el que está abajo. O sea, es como... Me afecta cuando es algo personal. Es decir... Pero cuando es algo inventado, cuando es algo que no te representa, no genera nada en ti. Justo. El problema es cuando es algo personal. A mí, yo soy artista, habla de mi música. Tú puedes coger mañana y decir, pues mira, este tema no me ha gustado porque hay gente que me escucha por temas agresivos, hay gente que me escucha por mis temas como Moontalk, hay gente que me escucha por temas en los que a lo mejor hablo tal, ¿sabes? Me parece bien que tú digas, jo, es que a mí me gusta el Keo de Moontalk. Entonces ahora saca Moontalk y le recuerda a Miju y me flipa. Pero a lo mejor hay otro que le mola el Keo de Trap Life, ¿sabes? Puedo entender que me digas, tío, a mí me gusta este Keo o a mí esto no me gusta. Bien, es tu opinión. Escúchate otra cosa. Ahora, bueno, tú me estás diciendo cómo soy yo. No, es que Keo es tanto como persona. Bueno, nadie me ha conocido como persona, ni para bien ni para mal, ¿me entiendes? Nadie sabe cómo soy, nadie sabe quién soy. Eso me toca los juegos, porque yo sé cómo soy. No es una opinión objetiva de tu música, no es. ¿Te gusta mi trabajo o no te gusta mi trabajo? Es como si mañana te compras un pastel y en vez de ir a decirle al pastelero lo bueno o malo que está el pastel, le dices lo bueno o malo que es con su familia, ¿sabes? O en lo bueno, ¿sabes? A raíz del pastel, ¿me entiendes? El pastel me ha salido malo y tú eres un hijoputa. No tiene nada que ver. Esas cosas me pican un poco más, ¿sabes? Pero bueno, al fin y al cabo, sé quién soy, sé cómo soy. Sé que soy malo, pero sé qué tan malo soy, ¿sabes lo que tienes que decir? Exacto. Y de pronto también creo que te has hecho esta coraza justo por eso, ¿no? De decir, soy rudo, pero también soy bastante sensible y me molesta que se hable con ignorancia al respecto de lo que yo soy, sin conocerme, sin detenerme. Y la fama también trae eso, ¿no? Se me da cuenta que los temas que más reproducciones tienen son los que más gente envidiando hay, ¿sabes? Plan, eh... Yo qué sé. ¿Y tú cómo manejas la fama? O sea, la fama es como muy un mundo en el que todo el mundo se quiere colgar, en el que de pronto todo el mundo quiere ser tu amigo. O sea, cuando no creía nada en ti, de pronto se vuelve un mundo hipócrita. ¿Tú cómo lo puedes manejar eso? Yo tengo 10 amigos de toda la vida tatuados en sangre y no hay nada más. No tengo amigos nuevos. ¿De ahí no permites que nadie entre más en tu vida? La gente que he permitido que entre en mi vida ha entrado a raíz de mis colegas. Nunca ha entrado a mi raíz. Porque yo no me fío de nadie. Son mis amigos los que... ¿Sabes qué pasa? Yo tengo a mis amigos de toda la vida. Y yo puedo tener... Es más, yo a muchos, a colegas míos ahora les doy trabajo. En plan, yo estoy facturando, pongo a mis colegas a facturar. Da igual que les esté dando mi sueldo, da igual que les esté dando pan, da igual que... Da igual, yo me paso y mi colega me va a meter un collejón, como siempre, porque yo para mi amigo soy mi amigo. ¿Qué pasa? Que a la inversa es así, ¿sabes? O sea, si me quisiese drogar de más, mis colegas me darían un collejón. Cualquiera que esté por interés quiere drogarse contigo de más. Escarte provecho. Justo. Yo cuando empecé en esto de la música lo tenía muy claro. Yo de mi círculo cerrado, mi ganga, yo tengo... Real game. O sea, yo no hablo con uno que lo saco en mi vídeo y mañana... Está dando mierda de mí, no, no, no. Esto es una pelota. Entonces nunca... O sea, no me afecta. En mi día a día yo soy una persona normal. ¿Sabes? En las redes sociales y en público, ¿sabes? Hay otra cosa. Eres un personaje. O sea, soy el mismo. Lo que pasa es que la gente no me ve todos los días. Es la diferencia. Solo se queda con cosas. Es lo mismo. Soy la misma persona. El problema es que tú me estás viendo todos los días, ¿sabes? Y tú me ves comer y cagar. Y el otro no me ve comer y cagar. El otro te ha ido la otra. El otro se crea una película. Es como si yo ahora cojo, meto a dos personas en una sala que nunca han escuchado de mí, les pongo la misma playlist de vídeos míos y les doy una hoja y les digo a él una descripción de este chaval. Cada persona ahora ha vivido una cosa y cada persona va a decir cómo soy yo. ¿Sabes decir? Sin saber nada de mí. Entonces, eso es inevitable. No puedes evitar que la gente hable. Tú puedes estar con gente que sabe cómo eres tú para tú saber cómo tú eres. ¿Entiendes? Yo no hago amigos, por eso. No me gusta hacerme una colaboración con un cantante que no conozco de nada. Simplemente por mercadotecnia o por querer treparte en algo. Es que no me sale. Es que no me sale. Yo con mi gente no me sale. No regalo una sonrisa. No me sale decirte, hey, hermano, ¿qué tal? No, hermano, no eres mi amigo. Te doy la mano como un señor, ¿me entiendes? Eres mi colega, te doy besos y, ¿sabes? Y te doy de comer y te acuestas en mi cama. Me la suda, ¿sabes? Pero yo tengo muy claro lo que hay. Yo soy artista, ¿no? Yo hago mi música y mi vida con mis colegas. Y el dinero que tengo es para gastármelo, flexiármelo con mi gente, para darle de comer a mi ganga, para darle con mi madre. Y ya está. Y para disfrutármelo yo, ¿sabes? Que he nacido pobre. Es decir, es así, sin más. ¿Para ti qué representa ser uno de los españoles que ha cruzado fronteras sin tener esa exposición que de alguna u otra manera todos pueden tener, ¿no? Tú has llegado a conquistar sin necesidad de que tengas un patrocinio o de que seas como el que se toca más en el radio. Has hecho lo que nadie. Para ti, ¿cómo te llena eso? Hombre, de primera me siento muy agradecido por la gente. Porque la gente la que me escucha, por tanto, ha sido un poco la elección del pueblo. ¿Sabes? Y por otro lado, también te digo, o sea, por un lado, muchísimas gracias a todo el mundo que me escucha y que hace que hoy yo esté aquí y esté petándolo y sea el número uno. Por otro lado, muchísimas gracias a mí, que llevo desde los 13 años y siempre sabía lo que quería y he estado trabajando. Es decir, la mitad es la gente, la mitad es mi sudor. Pero claro que me siento bien, me siento... Me siento... Joder, ¿cómo me voy a sentir? Es que no sé qué decirte, me siento encantado. En mi vida, o sea, vivo de lo que he soñado y mucha gente soñaría. ¿Y tienes algún sueño así a corto plazo que te encantaría cumplir? Tengo sueño, pero así a corto plazo, a ver. A ver, ahora mismo le tengo mucha ilusión a que he vuelto al tema de la ropa. Yo de pequeñito compaginaba el mundo de cantar con el mundo de la moda y quería estudiar diseño, nunca pude, pero ahora me he vuelto otra vez a poner. De hecho, la semana pasas tú en las fábricas en Portugal, viéndolo todo. Me gustaría desarrollarme en la ropa lo mismo que me he desarrollado en la música. Y en un futuro me gustaría, no sé, me gustaría crear muchas cosas. Muchas cosas, pero al momento estás en México y vas a hacer varias presentaciones importantes. Vas a estar en Monterrey, en el Machaca, ¿no? En el Machaca Fest, sí. Compartiendo con un line impresionante. Con mis colevitas también vamos por allí. Y vas a estar en otras ciudades de México. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué le puedes decir a la gente en México que van a vivir contigo? Pues mira, ellos saben que yo siempre la parto. Pero además, esto es verdad, creo que últimamente estoy, creo que México es el país que más, yo donde yo, más se me escucha. Entonces, pues, me engundo a las ganas. Me voy a dejar la voz para vosotros, chavales, y espero que saltéis como gorilas. Exacto. Pues la verdad es que ha sido un gusto platicar contigo. Podríamos seguir platicando muchas más por Lollapalooza y cosas que han pasado increíbles en tu vida. Pero tienes ahí un cartel de gente que te está esperando y quiere platicar contigo, ¿no? Tengo la voz ahí. Tengo que limitarme la voz, que tengo tres conciertos para esta gente. Exacto. Así es que vamos a dejarte descansar. Esto es una probadita tan solo. Esperamos volver a platicar contigo cuando regreses a México. Y que siga el éxito. Y que sigas con esa autenticidad que te ha caracterizado durante estos años. Listo, pues ahí está Kit Keo. Esta fue la entrevista con él. Compártanla. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!